Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal Bueno, como ven que Estoy acá en mi cama Me funcionó bien Y vamos a hacer una rutina hoy Yo ya hice Una otra rutina En otro videito Y se los dejo aquí abajito de la descripción O de ahí se suscríbanse Y Esta rutina Se tratará De la mañana Y de la noche Cómo me hago para despertarme a la mañana Y cómo hago despertarme Para la noche O sea, mis rutinas Qué hago, cómo hago cosas Y ahora se los voy a decir Vamos a empezar con hockey ¿Eh? Esto es con hockey No es con gimnasia Esto es con hockey Y aquí Como dicen En el El título Mis rutinas con hockey Ok Comencemos Ah, sí Pero mi rutina es un hockey Es nuestra ¿Qué te parece esto? Sí, sí, mira Escucha Y después lo que hago es sacarme un poquito Es un poco de tiempo Y después lo que hago es sacarme un poquito Otra vez Y luego Y luego Otra vez ¿Por qué no cuentas una historia como cuando éramos chicos? Hay buenas historias de cuando éramos chicos Sí, 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 no sé Sí, sí, sí Qué espacial Es que aquí no vale Esa es descente Sí, es cierto Sí, eso es cierto Y eso es una cosa Esa es una cosa ¿Dijiste que ibas a reparar la casa? Sí, sí, la repare o no? ¡Listo! Tranquilita, perfecto Y una... ...rebelita con un lindo... ...sort... Bueno, ahora mismo ...porque... ...claro ¿Dónde estamos? Es una sorpresa Hazme un favor por un segundo Sí, yo que sé Cierra los ojos ¿De verdad? Sí, cierra los ojos ¿Quieres la sorpresa o no? Sí, no ¡Vamos! Ok, ya, ábrelo Y con eso ¡Qué bichita chino! ¿Qué? ¿Qué es esto? Una promesa es una sorpresa ¡Uy! Se me hace de vuelta ¡Ey! ¿Te gusta tu regalo que pagas? Entra Esta es mi habitación ¿Para mí? ¿Y tu habitación está aquí? ¡Vente la muestra! ¡Ven! Dime... ¿De cómo que se hace el... ...parece? Ah, no... Yo estuve... ...trabajando... ...parece... ...trabajando... ...muy bien ...los... 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 ...las... 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 Y pinchen el botoncito de aquí abajito que dice suscríbete a ser así Y le damos un beso Y los comentarios abajito Bueno, en otro video les voy a enseñar mi revista de Saylora Voy a cantar A ver, ¿qué canción? Voy a cantar una en inglés que yo hago sin ingleses A ver, ¿qué canción? Bueno, como ven que ya no tengo más las tiras Estoy desnuda No se las voy a mostrar Porque nadie muestra desnuda ¿Sí? ¿Entienden? 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 ¿Mucho? Sí Ok, cuando... ¡Ay! Mi cabeza Ok, listos amiguitos, espero que les haya gustado Suscríbete, dale a like, pinchen el botoncito ¡Chao! 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 ¡Chao!